Vamos entonces pues, avancemos Vamos mejor a ver otros Mira, yo no sabía que habían ruedas aquí Hasta que mencionaste lo de la Chicago Yo no sabía que habían ruedas Ya vas a ver que grande ¿A dónde pues? A la Chicago, ese viento ¿Dónde está? ¿A qué lado? ¿A este lado? Vamos a montarnos de verdad Vos no sabes, diablo Y es paja que no saben Ah, no se hace Ah, no se hace, mira Ah, está la otra Fíjate que cosita este, diablo Porque vos sí sabés Lo que pasa es que no crees Igual que Es que la cosa es que La cosa es para que se sorprendan suscriptores Para que digan Ay, ya tú no sabes ¿Sabes qué? Mi persona favorita para subirme a eso ¿Sabes quién es? ¿Quién? La Nayeli ¿Y por qué? ¿Por qué? La Nayeli como se pone en su vida Subamos todos pues Nos subimos todos Vamos, nos debemos Démosle pues Vamos, vamos pues Hay unos momentos en los que se siente No sé como una sensación rara Y estuviera la Yoseli ¿Qué vale? ¿A quién vos? ¿Cómo se fue el I3? En el I3 Don Fer Vamos pues Pero los vamos a subir todos Vamos a subir todos Vamos a subir todos Choco, a Choco Allá va Choco, mira Llámen a Choco, por favor ¿Sí van a subir todos los que se quedaron allá? ¿Ah? Sí, claro ¿Cuánto vale eso? Allí, ve ahí Quiero ver cuánto vale Chicago 1,50 carritos 1,50 chicos La Messi no tiene que subir Yo así voy a pagar La regué, fíjate El dólar que acabo de dejar ahí perdida Lo hubiera gastado Mira, el tico botó dos, güey Tiene el chiquititito ¿De qué le dieron? No sé qué me cuesta la gana Ay, Dios ¿Y Choco, quién sigue? ¿Los vamos a subir, Choco? Vamos a subir ¿De verdad? No, no, no No, no, no En el naranjo lo fuimos a subir 1,50 ¿Vale? ¿Le van a poner turco? ¿Qué le van a poner turco? Espérame la vuelta ¿Cuánto cuesta? Este 1,50 ¿Cómo lo puso? ¿Ah? Don Johnny me dio No, paja No me dio nada Don Johnny ¿Ah? No, solo este billete Ando, revísenme la cartera Mirad a Nayeli Yo por qué estoy dando De verdad No, 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 no Es lo único que tenés pensado Nosotras Que somos una ronda ¡Ah! Me va a decir Mirad a mí Así como Henry Queríamos charamuca Y Henry dijo Voy a anotar un dólar Vaya los que alcancen Así, así ahorita Ah, vaya Voy a pagar uno Y que alcancen Ah, vámonos Ah, no No, no El billete No, me que Ah, Dios mío Ustedes tienen piso Mañana es lunes Yo sí soy tan Mañana es lunes Yo tengo efectivo Está chivo de montaña Ah, está chivo Por eso vamos a subir Pues compramos ¡Vamos a una vez! ¿Vamos a un desnudo? ¿Vamos a un desnudo? ¿Vamos a un desnudo? ¿Vamos a un desnudo? ¡Se va muriendo! no se lo va a dar de verdad es que yo lo vi que venía con la gran intención pero yo pensé que no le iba a dar lo ganó, lo voy a comprar mira, lo ganó, lo voy a comprar la intención en la cuenta los 20 dolares es para los que están si vale mira, no nos pueden cambiar solo por comprar uno no nos pueden cambiar solo por comprar uno mira, hace una cosa hace una cosa, que te den los unos 50 y lo pones por eso es que pues no, yo no dije nada tu cara, tu mas que vos para pagar eso lo puedo pagar con cualquiera a la chicle 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 mira, mira como se debe agarra del mareo total hasta la chicle a 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 la chicle gordo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Compra el mío! ¡Los más miedosos nos están dando tickets! ¡Los más miedosos nos están dando tickets! ¡Los más miedosos! ¡Los más miedosos! ¡Tengo miedo! ¡Para ti! ¡Tengo miedo! ¡Sumir! ¡Diablo! ¿Paylor quiere subir? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah! ¡Con razón a los chicos! ¡Ah! ¡Mandó dinero! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Aquí lo compré yo ¡Vamos pues! ¡Subámonos! ¡Por eso! ¡La chicleen! ¡Esperala! ¡Esperala! ¡Subásepe! ¡Subásepe! ¡De dos! ¡De dos! ¡De dos! ¡De dos! ¡No se puede hacer! ¿Qué pasó? ¡No se puede subir! ¡Ah! ¡Subamos a la Angie con nosotros! ¡Y mecemos el columpio! ¡Ah! ¡Solo de dos se puede! ¡Solo de dos se puede! ¡Entonces subámonos con una bicha y mecemos el columpio! ¡Eh! ¡No se! ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Vaya pues! ¡Con la Ale! ¿Con quién va? ¡Yo con la DC! ¡Vaya pues! ¡Una con la Ale! ¡Rápido! ¡Yo con la Nayeli! ¡No! ¡Yo con la Nayeli! ¡No! ¡No con la Nayeli! ¡No! ¡Pero apuremoslo chicas! ¡Puremoslo! 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 ¡Ah! ¡Ya va a estar también! ¡Para! ¡Ya vamos a agarrar! ¡Para! Estaba todo solo. Con locofobia. Si pasa algo, yo lo digo en el video. Se queda mental. ¡Mira yo la picha! ¡Eso! Yo voy con Hilo. Vente pidió a vos. Quiero ver. ¿Quién sigue? Quiero ver si es tanto que hablas el niño. ¡Dale Hilo! Súbase que no hay tiempo. ¡Dale Hilo sin miedo! ¡Súbase rápido que no hay tiempo! Tenemos que ir a la comelona de pizza. Yo pasé por allí estaba bien sola. Solo, solo. Solo poniendo la música, como que probando. Y a veces lo que sí hace es que la gente en el mismo instante se sepúñó. Yo solo llegué a la gente. ¡Ah pues la Angie dice que se va a ir conmigo! Y nos va a vencer. ¡Ay pobrecita! ¡Venga! 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 ¡Venga ahí! A ver. ¿Te cuento algo? ¡Venga! ¡Venga! ¿Te cuento algo? ¿Qué? Hace como cinco años. ¡Es Estela! Hace como cinco años. Yo todo esto no lo puedo ver. Este es de las ruedas. Este también es de las ruedas. Pero hace como cinco años yo trabajé. Digamos que aquí mismo trabajé. En las ruedas. Así es lo que estaba haciendo él. ¡Ah! ¿Y te pagaba? ¿Te pagaba bien? Sí. A veces hasta veinticinco dólares. ¿Hurio? ¡Hurio! 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 Imagínate el propio día que se llena demasiada gente. Ese mismo día. Yo se le encontré a miada. ¡Hurio! 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 Lo bueno es que se ríe. No llora o grita o algo. ¡Hurio! 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 A veces, ¿sabes lo más fastidioso en hacer eso? De que a veces, como hay sobrecarga, uno te tenía que ir en uno solo. Entonces yo solo así me iba, mirá. Así. Solo así me iba y me iba nociendo. Y a veces hasta me subía como... Me subía unas, quizás unas 10 veces. Y yo terminaba. Ese día el 25. Porque tenía que, a veces, sobrecargarme. Ajá. Entonces yo me iba... ¿Vos solo te subías como prueba o qué? Yo me iba por los lados así y comenzaba a vomitar. ¡Ay, guácala! Porque mucho, mucha, mucha. Yo me dolía la cabeza. Te marea. Te marea, sí. Te marea, sí. Te marea. ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! Ahí me murió, ahí me murió para... ¡A la chiquilín! ¡A la chiquilín! ¡A la chiquilín! ¡A la chiquilín! ¡Venita chiquilín! ¡Vámonos chiquilín! ¡Venita chiquilín! ¡Venita chiquilín! ¡Ay! ¿A ti me dan hasta el corazón? ¡Cabalco de la rara! ¡Ay chiquilín! Espérate, me va a amarrar esto bien. ¡Guapo y agua! ¡Mira agua! ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¡Es que estaba listo! ¡Chiquilín, tenés miedo chiquilín! ¡Ay! Esta cosa... ¡A mí me gusta hacerme, fíjate! Fíjate que una vez... ¿Te cuento una historia? Una vez se cayó una cosa de esta. Sí, yo sé. ¡Ah! ¿Y tenés miedo? ¡Por eso te conozco! ¡Mira, mira chiquilín, chiquilín! ¡Chiquilín, chiquilín, chiquilín! Ya está lleno, ¿no? No está lleno. No, pero no estoy haciendo nada. En la 1 la vamos a grabar. ¿Tienes miedo chiquilín? ¡Ay! Estás lleno, tengo miedo ya. ¡Angie! 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 ¡Mira para atrás! ¡Mira para atrás! ¡Mira para atrás! ¡Mira para atrás! Allá va sugar, quiero ver. No. Pero ¿estabas con miedo, chiquilín? Sí. ¿Ah? ¿Miedo, miedo, miedo o despacito? No, no, pero miedo, miedo. ¿Por qué? Es que no sé vos. Es que no sé vos. Si hace que de tantos estos no. No es que tengo miedo que lleguen a despegar estas cosas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Métalo, métalo! ¡Métalo! ¡En cualquiera! ¡No, métalo en cualquiera! Chiquilín, ¿ya más de alguna vez te has subido en esto? Sí, cuando llegamos allá a las ruedas en... ¿Cómo se llama? En el quebracho. A mí siempre me ha dado miedo. No sé. Pero el quebracho ni nadie ha llegado a las ruedas, po. Bien, ahí han llegado, po. Pero lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado esta, porque aparte de eso sí me da asco y me mareo. ¡Ay no! Más que yo acabo de comer el lote, yo lo voy a vomitar. ¡Ay! ¿Eh? ¿Yo? ¿Cuánto voy a vomitar? Ya me pegó como 10. ¡Ay! ¡Tenés miedo, Angi! ¡A ver, ya! ¡A ver, ya! ¡Ya me hace muy rico! ¡Ya lo hace así! ¡Ya lo hace así! ¡Ya lo hace bueno! ¡Ya dice tu mamá! ¡Está sorprendida porque estamos aquí subidos, no le dijiste! No me quedó tiempo como rápido dijimos. ¡Sorprendida, sabe! ¡Ahí está, mira! ¡Júbate! ¡Ay, Dios mío, Santa! ¡Vaya, pues comienza lo bueno! ¡No! Comienza lo bueno.